Soy la hermana Billy Sloan, soy misionera aquí en Chiapas, México, pero en el mes de junio, si Dios quiere, voy a viajar a Bartlett, Illinois, para la conferencia de pastores en la iglesia Bautista Betel con el pastor Elmer Fernández. Las fechas de la conferencia, 20 al 24 de junio. El lema de esta conferencia es navegando en contra de corrientes peligrosas. Y yo creo que el significado de ese lema es obviamente el diablo, el mundo, está en contra de la familia, el matrimonio, está en contra de la iglesia. ¿Y qué podemos hacer para mantenernos firmes para que nuestra barca no se hunda? Bueno, yo creo que con las predicaciones, las enseñanzas, en esta conferencia vamos a salir con más sabiduría acerca de cómo podemos proteger y navegar en contra de las corrientes del mundo que nos ofrecen. Entonces nos veremos en Bartlett el 20 de junio. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!